espero que les agrada este juego es un juego de super nintendo hay varios personajes con los que podemos ir jugando un clásico de clásicos y vamos a empezar bueno ahí nos van contando la historia ellos tienen que recuperar las gemas del infinito para poder vencer ya saben al poderoso thanos y... ahí está vamos a darle saludos wilder no le damos acá vamos a empezar con el castillo de doom con el castillo de doom ahí está acá está el doom y... empezamos con... Iron Man vamos a escoger un poder aunque casi no puede ser y ahí empezamos a ver... a los Avengers jejeje gracias Juan epa tiene la historia del cómic exacto tremendo juegazo si... semejante clasicazo no nos podemos dejar tocar casi no tengo posibilidad de hacer algunos ataques pero no nos importa vamos a darle... vamos a darle con todo upaa jaja enseguida la espera de poder esa por aquí eso con tranquilidad eso bien cuanta elegancia dice el compita epale invoca el Power Ranger rojo Alex Mendoza Wilder Arrieta Juan Sebastián de segundo y Alex Mendoza de tercerito gracias por el apoyo y la compañía vamos a ver lleguen un poquito de salud espero que se esté viendo y escuchando correctamente uy cuidadito eso bien eso bien continuamos que hora es por allá por acá a las 5 y 52 ya va a ser de nochecita se me parece al X-Men de... si exacto son del mismo estilo de hecho el Wolverine de hecho el Wolverine sale justamente igualito tiene los mismos movimientos y todo es el mismo personaje el mismo Sprite ahí va uno bien nos dieron un revive Wilder dice Wilder dice bro ese es fan destacado llego tiempo en la comunidad bien confita Wilder que elegancia gracias por esa compañía el Lu Corleone hermano se ve el resto excelente por cierto firme la gorra ah ok dale confita Lu upa cuidadito espero que te agrade el juegazo saludos porquilla toma 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 eso Doctor Doom toma 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 epa toma 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 bien ahí cayó vamos a ver si le hago le doy un poquito de brillo al juego vamos a ver no ahí no sería bien ahí no sigue encontrando la historia a ver contraste espero que ahí se vea un poquito mejor Ángel Aranda Gómez como estas Angelinho saludotes genial juego dice Jose el propio Led Zeppelin como andas por Chile wepale nos dice el bro y que dale como al que le debe las chelas listo ya cayó el Doctor Doom tiene dos vitalidad pero en el primer enfrentamiento ya cayó ahí rapidito ahí va ahí va Freddy Santa Cruz bienvenido Freddy continuamos continuamos con quien ahora vamos para el level de las amazonas uy quien se ha unido ahí alguien se unió al canal bienvenida bienvenida gracias por haberse unido al canal Marcelo Valdivieso Ponce bienvenido compitan Jimmy Pared saludotes bueno vamos a escoger a Iron Man otra vez que relax dice el compitan saludotes desde Bolivia Santa Cruz bueno vamos a escoger esta esta gema del tiempo que me dieron fue la del tiempo no necesito otra gema más poderosa a ver vamos a buscar ah está bien vámonos así quería que me dieran otra gema que lástima llevamos 6 minutos de stream lo bueno de compartir es que hay brother unidos eso listo vamos para allá bien bien Alexander Marcelino Aranda Gómez bienvenido toma toma Alex Rodríguez saludotes bien 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 vamos que ya casi somos 30 somos 27 ahí en el chat somos 29 casi somos 30 vamos que si se puede vámonos que si se puede vámonos que si se puede uy caí en la bien somos 30 Eduardo Carranza saludotes toma lo tuyo dice el bro arriba derecha y abajo si hace el especial si Alex así es es un poco extraño la forma de hacerlo si lo hace hacer pero la verdad que el control me está dando un poquito de problema entonces vamos a ver si lo puedo hacer en el momento que necesitemos como tal si no no importa vamos a jugarlo ahí será en very hard ya somos 39 saludos desde el norte de mi casa todo bien Juan a ver no aparece ahí está este es buen poder quita bastante esa esfera Pedro Anaya Pedro Anaya como estas Pedrito saludotes por USA Jonathan Roa bienvenido bien 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 sin rendirnos ahí toma doble ahí Iron Man es muy fuerte cual es su personaje favorito en este juego bien nos dieron vitalidad mira mira ahí me salió toma lo tuyo aunque no lo necesitaba pero bueno lo hicimos no lo necesitaba hacer ahí pero quise probar a ver si este salió para Super Nintendo gracias Jonathan a ver el Spiderman dice Jonathan ah el Spiderman ese es mi mi super hero favorito vamos a darle que no me quiten más vitalidad no 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 eso que no me quiten más vitalidad por favor donde esta ese loquillo bien ya cayo clásico dice José Sánchez porquilla Eric bienvenido wow no que grosería esta saliendo el poder donde ni siquiera lo utilizo jajajaja cuando lo necesito no sale ahí va no importa no importa ganaremos vamos uff mira acá lo necesito no vamos bueno bien 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 salió ahí dale Jonathan Roa uy de los mejores juegos de esa época cien estrellas de poder dice Juan gracias Juan que elegancia que elegancia brutal apoyo y ánimo muchas gracias confita muchas gracias bro abrazos gigantes espero que disfrutes el stream voy a darle con todo para que ganemos pulvo de diamante uff bueno tenemos buena energía no importa los mejores juegos de esa época no eso toma bien bien sin rendirnos sirve algo si claro claro no este pues muchas veces creo que no lo acepta pero con que con que me apoyen ahí con un con una reacción sota con una compartidota unos comentarios buenos ahí está brutal gracias por hacerse parte de la comunidad bienvenidas bienvenidos quien se acaba de unir somos 40 vamos oh se riu eso uff vamos 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 oh oh es muy pequeño no le hace daño nooo a ver a ver toma 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 bien concentrado oh y me alcanzó a pegar tengo muy poca energía vamos 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 uy un toque nada más y me me bajan bien un poquito más vamos vamos no eso ahí está uy me salvé nos salvamos ahí bien somos 44 ahí está la gema amarilla excelente ok 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 ahí va ahí va lo pudimos hacer con la primera vida eso está bien eso está bien porque después se nos complica más el juego tintín 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 bueno vamos ahora para ya llevamos dos dos bien a ver vamos otra vez con Iron Man Iron Man es poderosísimo GG y Cedric mmm a ver reality gym la gema de la realidad nos llevamos por si acaso esta continuamos somos 50 y pasando los relax reviviendo la historia de los Avengers listo alguien recuerda este personaje que nos está hablando ese personaje tiene un nombre ahora no me acuerdo no es el Doctor Strange ahorita sale el Doctor estrangimiento más tardecito el Shoryuken de Iron Man bien Juan este level es complicadito Adam Warlock bien así es exacto bien Juan brutal brutal continuamos tenías cartas de de Marvel en el 98 hoy guanazo Shoryuken vamos 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 que si se puede Iron Man hoy brutal esta parte vamos bien 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 eso es continuamos vamos tengo muy poca energía necesitamos urgentemente algo bien Shoryuken ahí hay una ahí hay un poquito de energía rápido rápido toma 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 vaya para allá toma 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 Alex nos cuenta mi favorito es Ghost Rider épale el castigador con la cadena ese buenazo bien bien lo estamos exterminando vámosle que si se puede un poquito más toma 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 un poquito más un poquito más uy 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 me la agaché toma 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 ya ese es Spawn no ey buena buena miren todo lo que me dieron aquí brutal tenemos mucho más energía gracias Juan Sebastián por esos like Junior Antonio bienvenidos somos 54 en el canal bien tenemos otra gema vamos a dejar esta aquí por si acaso bien salió cuando era toma ahí está eso será que el control estaba cansado ahí está ahí está boom margarita bendiciones margarita muchas gracias por la compañía margui saludos desde columbia Junior Antonio gracias por activar esos notify brutales bien ahora tenemos más energía no vamos rápido Iron Man rápido loquillo buena vamos a ver si hago algo de rapidez toma vamos a ver si si busco ese poquito de bien de vitalidad ahora estamos al 100% Carlos Alberto Bras Juan K dice saludos desde Chile este juego es similar a los de X-Men si si es prácticamente es el mismo estilo tiene los mismos sprites todas las mismas compañías Alexander Marcelo Aranda Gómez también desde Chile que gran apoyo desde Chile nos vamos a enfrentar a estos loquillos los clones de Iron Man los clones de Iron Man vamos para arriba una lucha aérea hasta aquí llegué toma patadita ahí oh y me bajó ¡tasti! ¡épale! le quitamos bastante toma 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 patadita patadita tómalo uy buena toma 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 vamos vamos patadita ahí con la puntica del pierre Mi personaje favorito Pues como tal De superhéroe Spiderman Lo derrotamos Pero a mi me gusta también jugar Acá con el Capitán América Aunque la verdad es que Iron Man Es muy versátil Tiene doble salto Va adelante Con propulsión Así es Víctor M. Díaz A punta de piecito Lo derrotamos Carlos Vámosle pa'lante Continuamos Nos queda Alaska Yo creo que aquí si vamos a cambiar De personaje y vamos con Wolverine Lo ves No A ver La de la realidad La de la realidad no No, la gema de la realidad nos permite Observar ítems Que normalmente no estuvieran allí Así que Aguja dinámica Epa Bien Así es Toma Uy Toma, toma, toma Toma Vamos aguja dinámica Epa Eso Bien Bien Es muy ágil Es muy ágil Es muy ágil Guepardo Saludos mi compa ¿Cómo está todo bien? Sí, bro Ahí vamos Alexander Echando pa'lante Gracias por preguntar Amigo Un abrazo gigante Por Chile Por acá está Angelinho Bien Ahí cayó Uff Es full rápido Es full rápido Hay que saberlo dominar Porque Bien Ahí está ¿Qué tal Alexander? ¿Recuerdas este juego, bro? Lo pasabas con Con ángel Vámonos por acá arriba Mejor Eso Ítems Ítems Que necesitamos ir recolectando ¿Qué? Toma Sale cuando quiere Lanza un garrazo A ver Que hay por aquí Vamos a averiguar Eso es Michael Davila Romerito Bienvenido Toma Miren toda la energía Que hay allá arriba No estoy seguro De necesitarla Así que Oh Bueno, este pedacito Sí No ¿Qué? Toma No ¿Qué rayos? No la necesitaba Pero ahora sí Ale Sonia Bienvenido Bien, bien Gracias por preguntar Ale, Sonia Comanda la tardecita De viernes Es viernes Y el cuerpazo Lo sabe Vamos para allá ¿Será que aquí hay algo? Vamos a revisar Bien Eso es Uy, uy, uy Llegamos al jefe saño Vamos a ver qué tal Salió poderosísimo ahí Sasquatch Bum, bum, bum Uy, uy, uy Vamos, vamos, vamos Eso Toma Si me acuerdo amigo Eso La técnica de la esquinita Toma lo tuyo De ahí no vas a salir Toma lo Semejante rinconada brutal Ahí está Bien, gracias a Dios Acá son las 8 y 13 de la nochecita Uy Recuérdanos ¿De dónde nos saluda, bro? ¿Qué está tan tardecito? ¡Tasti! Lo logramos Lo logramos Y pasamos a la siguiente etapa Del videojuego Ahí vamos Gómez Juan dice Me recuerda a mi niñez Hermoso juegazo Bienvenido Gómez Saludotes a quien les está agradando el stream No olviden activar los Notify Ese es de gran apoyo para seguir adelante Miren contra quién nos vamos a enfrentar Magnus Magus, perdón, se llama Magus De Buenos Aires Bien, dos horas Gigi, sectorín Bienvenido, sectorín ¿Cómo anda el compayito allá en México? Ahí está el Magus Gracias Gómez Juan Por activar esos Notify poderosísimos Y vamos a darle con A ver, sería bueno darle con Spider-Man ¿Con quién dicen? ¿Con quién le gustaría ir? ¿Con quién le gustaría ir? Vamos Seguimos con ¿Será que continuamos con Guepardo? Vamos con Guepardo A ver qué pasa ahí 8 y 37 8 y 37 días Hulk Dice Gómez 837 días de compañía Compita Ahí va Vamos a escoger el de la realidad aumentada ¿Qué level será este? ¿Qué level será este? Oh, oh Oh, oh Si no escogemos a Spidey Spider-Man Pero intentemos lograrlo con Wolverine Vamos a ver El Hulk es bastante poderoso Nos sirve como para los últimos levels Bien, 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 bien Eso Toma Toma, 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 toma Hay Wolverines Hay copias Pero no son los originales Toma lo tuyo Toma Vámosle para allá Continuamos Uy 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 ¿Qué? Al fin cayó ese loquito Varios movimientos de los personajes Los heredaron A los juegos De Marvel vs Capcom Con toda la razón Juan Excelente Gracias por darnos buenos datos Ahí compita Continuamos Bien Bien, hasta ahora nos ha servido Full Wolverine No nos podemos quejar Ha hecho su labor Oh Uy Uy Vale Bien 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 La activé Oh Vamos, vamos, vamos Que me está quitando Demasiada energía Eso El núcleo de energía Vamos a terminar Con ese núcleo de energía Buena Uy 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 Peligro 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 Vamos 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 No cae Wolverine tiene algo Es full ágil Tiene muy buenos movimientos Pero quita muy poco Sunset Riders Ale Claro Lo volveremos a traer Es uno de los juegos que más traigo al canal Me encanta Eso es Lo mismo el poderosísimo Contra 3 Alien Wars De Super Nintendo Vámosle Eso Vamos para arriba Vamos a esquivar esto Vamos para arriba Vamos para arriba Subiendo 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 Miren aquí Hay vitalidad Pero ahora no nos sirve Listo Uy 3 Iron Man Menos mal Uff Eso Eso Vamos Vamos Wolverine Vamos Semejante armadura Que tiene Bien Sería bueno Que nos dieran Ahí un poco De energía Pero Eso Nos lo dieron Uy Uy Jefe Magus Destruye la puerta Eso Toma Hay que tener Mucha tranquilidad Aquí para darle Vamos Vamos No 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 Eso No Semejante Puñetazo Vamos a alejarnos De este loquillo Oh Toma Será que podremos vencerlo Tengo muy poca energía Ah No 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 Eso Vamos Vamos Wolverine 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 No 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 Oh Primera vida que nos quitan Uy Brutal Menos mal tenemos para revivir No importa Roberto Edelmiro Bienvenido Juan dice Hablando de eso ¿Cuándo vuelvas a ver Resident Evil Remake? Hay que jugarlo este fin de semana Claro Vamos con el Spidey Spider-Man Bueno Vamos a revivir a Wolverine Escogemos la Gema de la realidad Listo Vamos así Estuvo épica la lucha Dale Luis Felipe Rodríguez Por poquito Por poquito Nos faltó un toque No Nos faltaron unos toquecitos Y le ganábamos Vamos que con Spider-Man Podemos ganarle ¿Qué onda? Dice el bro Gerardo Ascona Ya desde Canadá Bienvenido Gerardo Uf Saludote Gerardinho ¿Cómo anda Angie? Espero que genial Que estén relax De viernesito Cuidado con el rayo este Eso Y nos dieron vitalidad Ahí está Feliz fin de semana Gracias bro Toma 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 Eso Eso Vamos Spidey Tú puedes Vamos Spiderman Tú puedes Vamos para arriba X Factor Dice Carlos Vale ¿Cómo camina? Jeje Oh No Toma Fatality Toma 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 Uy brutal Angie anda comiendo Pero escuchándote Para ir al trabajo En el turno final Bien 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 Pero Muchos éxitos Angie Luisita Uy que semejante combo que le hicimos ahí Bueno ahí está Se llevó lo suyo el Hulk Por grosero Bueno la copia de Hulk Ahí vamos Ahí vamos Ahí vamos Uy No Esta parte es brutal No 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 Muy poca energía Tengo Bien Vamos 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 ¡Uy! ¡Uy! Bien Buena agilidad ahí de parte de Spider-Man ¡Bien! En el cómic nos comenta Juan Spider-Man A ver A ver A ver ¡Uy! ¡Vamos! 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 Bien Ahora sí En el cómic Eh Un Buen En vivo Ah ok Ok Hulk Una vez Necesitamos 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 urgentemente vitalidad Bien Nos escucharon las plegarias Y nos dieron un revive Vamos por aquí Vamos por aquí Vamos por aquí Vamos por aquí ¡Eso! Tenemos toda la vitalidad Revive y todo Vamos bacanos Menos mal Menos mal el pequeñín Esa es buena técnica ahí De parte de Spider-Man La forma en la que va agachado Toma Toma Bueno Piecito ahí Toma Bien 6 y 24 de la nochecita Y llevamos 35 minutazos de stream Ahí está Vitalidad Vamos a dejarla ahí Oh ya para qué Vamos a buscarla Porque Gerardo dice Eh bro Ya jugaste contra Rogue Corps Nah No lo he jugado Es un demo Oh Vamos a concentrarnos aquí Para ganar Vamos 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 Eso Uy Que paliza Oh No 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 Spidey No 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 Se recuperó la energía No No Le falta un toque Le falta un toque Ahí está Me tocó concentrarme con todo Un toquecito más y me gana Eduardo Monge ¿Cómo andas Eduardito? Castillo Jimmy nos dice Con todo el power Ánimo dice Juan Los vencimos bro El magus Un toquecito más y me derrota Vamos para la segunda etapa del juego Ahí está The heroes The heroes have finally Defeat Muy bien Dice Gerardo Que buen ánimo de todas y todos Ahí está Ahí está Ahí está A ver Y vamos para allá Vamos para allá Vamos con Vamos con Wolverine Eso es Continuamos Que gran compañía Que gran apoyo Tenemos el La gema del poder Samue dice Hola bro ¿Cómo estás Samue? Por Canadá Bienvenido Bien Vamos a revivir No tenemos a nadie A que revivir Vámonos así Así está bueno Vámosle para allá Tiki 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 Que chévere este juego Buenos tiempos Dice el bro Excelente Que chévere que te agrada El juegazo Oh Hay que tener cuidado Con esos asteroides Mmm ¿Qué? No Me caí Claro Mañana jugamos Mañana jugamos No Uy Me caí Bro Qué grosería Vamos a escoger A Capitán América Samue se ríe Menos mal Tenemos tres revives Saluditos Kevin Iván Portillo Me fui al infinito Ahí va El poderoso Capitán América Ay 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 Uy Vale 50 estrellitas De parte de Juancho Gracias Juan Muchas gracias Bro Qué poder Qué poder Qué buen ánimo Era por aquí Era por aquí Me fui al Lo prometido Es deuda Dice el bro Thunder 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 Tundercats Vámole Vámole Derrotaste al Magus Prometido Es deuda rica Bien Bien Bro Ahí está El poderoso Doctor Doom Por segunda vez Hay que derrotarlo Bien Tenemos el poder De la gema Toma Toma Bien Toma Eso Oh Bien Vamos Capitán América Capitán América Uy No 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 Se está poniendo brutal Le queda un toquecito Ufale Le ganamos Le ganamos Nada No ha hecho Stream de Chrono Trigger Si quisiera Pasar ese juegazo Oh Oh No 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 Estamos muy malheridos Demasiado malheridos Estamos Uy Escribando satélites Mira Bueno Es un juegazo Si Samuel De los mejores RPGs de la historia Vamos con The Super Nintendo ¿Qué es lo que está haciendo? Bueno Vamos Revivimos Vamos otra vez A la esteroide Me está costando trabajo Este level A ver Vamos con Wolverine Y Vamos a revivir Al Capitán América Vamos con Vamos con La gema Del poder Eso Esta semana En Entramos Estrenamos No Entrenamos mucho Listos para mañana Bien Eso es Con todo el power Bro Vámole Vámole Que si se puede Elegante Elegante Eso Yo creo que Esta vez Marcar Si se va a poder unir Marcar Bienvenido A marcar Bien Oh Oh Que no me toquen Porque se me está complicando Este level Se me está complicando Necesitamos más energía Uy Que chévere Bro Estoy jugando Marvel Avengers Precisamente Con Capitán América Nos dice el bro Uy Excelente Alexander Que chévere Que chévere Que buenazo Que buenazo Uf Vamos 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 No 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 Está pesado El Doctor Doom Está pesado El Doctor Doom Vamos 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 Eso Bien 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 Uy Me pegó El rayo Eso Ahí cayó Sideblock No Creo que no sale Sideblock Bueno Ahí hay un revive Vamos A ver Si lo Logramos Eso Tenemos Mucha Energía Ahora Bien 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 Continuamos Vamos Uy No 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 hay nada Sí Psylocke Es de los X-Men Tienes toda la razón Necesito Energía Necesito Energía Sobre todo Que este jefe Brutal Se nos Está Complicando Ahí Uff No 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 Ya Nos Nos Quitó Demasiado El cabello Pensé Que era ese Bro Dale Gerardo No 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 Con quien Podremos Vencerlo Será con Spiderman Vamos a intentar Con Spiderman A ver Está pesado Este level Está bien Está bien Brutal Solamente Nos queda Un revive Imagínense Eso Le falta Un mote De queso Al Wolverine Los asteroides Esos Son los que me quitan Mucha vitalidad Vamos 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 Esquivarnos Listo Ahí está Doctor Doom Nuevamente Todavía tenemos Oportunidad Gerardo Ascona Gracias por El like Que estás Uff Me voy a tener Que mantener Agachado Aquí Eso Si funcionó Si funcionó No me pude Hacer nada Bien Si Utiliza Un columpio Así es Samuel Bien Vamos 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 a mantenernos Aquí quietecitos Necesitamos Buena energía Eso Bien Que está Que cae Está Que cae Ay Brutal No Bien Dice Dani Dice Gerardo Dani Que superpoder De los Avengers Te gusta tener El de la velocidad Saludos John Gómez Bueno Por aquí Por aquí Había vitalidad Bien Eso Tenemos nuevamente Bastante vitalidad Hay que aprovecharla Equivar esos esteroides Vamos Esteroides Vamos Vamos No Bien No Brutal Me alcanzó a pegar John Saludos a Selena ¿Cómo estás Selena? ¿Y cómo está John? Ah No Brutal Blackheart Uy Me persigue Me quita demasiado Estuvimos a punto De derrotarlo Pero Resiste mucho Mira nada más Un solo combo Que le haga Me pegó Con el cabello Gracias Alexander Por activar Los Notify Gracias John Por activar Esos Notify No he podido No he podido Y no tengo Revive Usa el columpio Dice el bro Esa estaba buena Samuel Lástima Lástima Nos quitó Ahora no tenemos Revive Estamos complicados Necesitamos Urgentemente Unos Revives Mira eso Y me mandó Y me mandó a volar Eso Vamos a concentrarnos más Si se puede Si se puede Uno Dos Otra vez Contra Doctor Doom Lo hemos vencido Muchas veces Más Melos Buenos recuerdos Danny Dice el bro Quicksilver Si Muy chévere Claro De mis favoritas Uff Patadota Vamos que lo vencemos Vamos Listo Cayó enseguida Ja 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 Bueno Por acá hay vitalidad Vamos a ver Y se marchó Le quitamos full Tenemos la vitalidad Al máximo Cuidado con los esteroides Opa Bien Bien Estamos cerquita Eso Es muy ágil Gepardo Listo Vamos que esta vez Lo vencemos Esta vez lo vencemos Si se puede Ahí Blackheart Buena Mira todo lo que le quitamos De uno Uff Bien Bien Buena Mira todo lo que le quitamos Excelente Uy Me nos tocó Esta que cae Esta que cae Cayó enseguida Bien 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 Al fin Me sirvieron los mamelos Buena 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 Bien Wolverine Wolverine Necesito Vamos con Ironman Bien Necesitamos revive Necesitamos revive pronto Desierto Desierto Eso Excelente Continuamos Boom Vámosle que si se puede Uy ahí esta Toma Toma Cuidado con estos loquillos Son pesales Son pesadísimos Son poderosos Bien Lo logramos Excelente Por ahí no se puede Oh oh Trampa 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 Vamos No 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 Uy Creí que me iba a aplastar Por un momento creí que me iba a aplastar ya Epa Eso Eso Continuamos No hay nada por aquí Hugo Daniel Barbón Dice el broma ¿Cómo andas Hugo? Saludotes Muy buena tardecita Bienvenido Me están quitando mucho estos Necesito escaparme de aquí Listo Bien No No Bueno Eso Vamos 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 No hay nada por ahí Creí que Había algo Buena, buenísima Lo destruimos enseguida Déjate crecer la barba, bro Ya está creciendo Vamos, vamos No, hay demasiados enemigos No, 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 no Uy, patadota por la espalda Oh, vale Ah, que me dieran aquí vitalidad Pero no veo nada de vitalidad por aquí Uff Hoy me estaba acordando de un juego Que pasé en 64, nos cuenta Hugo Pero que me había olvidado el nombre Hybrid Hybrid Heaven 64 Ok Oh, oh Oh, oh, bro Vamos a intentar con el Capitán América Miren, tenemos dos derrotados Dos que están derrotados ahí Está brutal Y no tenemos con qué revivirlo Estamos agónicos Te lo recomiendo Ese juego es de ¿De qué es, bro? Ese no es el de las lanchas, ¿verdad? ¿De qué trata, bro? Coméntanos Cuéntanos Me costó mucho trabajo el otro level Donde estaba el Dr. Doom Ahí vino el problema No, 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 no No, mira todo lo que me quita La mitad de la vitalidad Está muy complicado ahora Es de pasar misiones No sé cómo decirlo Vamos Capitán América Vamos, 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 vamos Buena Es futurista Gracias, Jairo, por activar los Notify Bienvenido, compita ¿Cómo andas? No nos dan nada Saibai Man Sí, parece un Saibai Man Tienes toda la razón No, bro No, 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 no No, ya nos vencieron Mi única oportunidad Es que Obtenga la otra No Y hasta ahí Ok A ver De 1999 Es de rol Y los juegos de aventura Diseñados Un sistema RPG Ok Fíjate Ese no lo conozco Yo creo que la única forma sería A ver si nos salvamos Si todavía tenemos posibilidad Sería con la gema de la realidad Es que nos han dado poquitos ítems Vamos a ver si con la gema de la realidad Y Hulk Podemos pasar a este juego Todo bien, Jairo Bien El problema estuvo en el level S Que Gastamos demasiado No nos dieron nada Nos desbalanceó full Ya sabemos para la próxima Vamos Hulk Bien Vamos Hulk Tú puedes Hulk Toma Vamos Hulk Vamos Hulk Gracias Jairo por el ánimo Eso Eso Vamos Hulk Hulk está dando su 100% Eso Eso Vámosle Bien Nos está mandando a volar Todo el que entra Eso Eso Boom 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 Ahí está Vámosle para allá Eso Lo destruimos Excelente Hulk Está haciendo todo el buen trabajo Uy Uy Hulk Está brutal Toma Ya llevamos una hora Y tres minutazos De stream Oh Oh Uy 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 Que peligro Uy Que peligro Revive Revive Tenemos un revive Oh Vale Buena 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 Ahí está Eso Llegamos con toda la energía posible Uy 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 Versus Hulk No 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 it's dieron un revive por lo menos me dieron un revive con quien podremos vencerlo a quien se les ocurre vamos con iron man pero tendríamos que revivir al iron man brutal brutal nada más nos queda un héroe el wolverine podemos revivir a otro eso revivamos a iron man y una gema tenemos vitalidad bastante ay no 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 tomé la gema del poder del del power uy no hasta aquí llegamos qué grave error no qué grave error no ya creo que será para otra oportunidad porque Ok, Jairo No he recordado ese smen Ah, bro, este, ¿cómo estás? Andresiño Andres, este se llama Marble Las gemas del infinito Y sale Wolverine de invitado Eh, vale Nada, esta vez no tuvimos la oportunidad ¿Sabes qué pasó también? Que no me dieron muchos revive ni nada Para eso nos sirve Full Sla Bien Tosti Cayó la roca No Lástima, lástima Lástima y nada más queda Vamos otra vez a Egipto Listo, nada más nos queda Iron Man Eso, ahora sí Vamos con la realidad A ver si tenemos oportunidad de revivir a otro Vamos a ver ¿Cómo te ha ido Andres? Ya llevamos una hora y ocho minutazos de stream Eso 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 Excelente No El hombre plancha Dice No 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 No, mira tú eso Tosti Hasta ahí Hasta ahí llegamos No Ya Ya será para una próxima Game over Llegamos lejos Llegamos lejos Será para una próxima ahí Bueno Vemos en la nochecita En En el En la página del esqueleto Lástima, lástima, lástima Ya son las siete de la nochecita Para la próxima semana lo terminamos Nos faltó un poquito Nada más Espero que hayan pasado relax este rato Este buen tiempo Una hora y diez minutazos Les mando un abrazo acá de Colombia Para la próxima lo pasamos Seguro que sí Nos vemos Gracias por la excelente compañía